Son centenares de personas que esperan la noche para cruzar pese a los peligros, tras soportar temperaturas de hasta 110 grados Fahrenheit. Entre ellos encontramos a esta familia venezolana. Recorrieron cientos de millas con su hija que tiene una discapacidad motriz y dicen que fue gracias al milagro que les hizo la Virgen de Guadalupe, que los acompañó con su imagen en la camiseta. Una promesa que hicimos, ella no la cumplió, hizo que caminar. Estamos acostumbrados a lidiarla desde pequeña y no nos pesa. En otro punto de la frontera, un joven se debate entre la vida y la muerte. Dijo que estaba siendo perseguido. Junto a él estaban dos agentes de inmigración mexicana en territorio estadounidense. Le faltaba respiración por el golpe que se dio. No sabíamos si se había fracturado una costilla o si tenía algún golpe interno. Cada inmigrante tiene su historia. Jefferson, por ejemplo, camina despacio por el machetazo que le dieron en Colombia días antes de cruzar la frontera. Tenía un plazo para pagar, para entregar a mi hijo y pues me hicieron esto, que para que viera que no era jugando, que era en serio. Otros aseguran que fueron secuestrados a pocos metros de cruzar la frontera de Estados Unidos. Para ser liberados tuvieron que pagar fuertes sumas de dinero. Me decías que los secuestraron. Sí, señor. ¿Qué pasó? De casa en casa y te meten al monte. Hay que pagar 7 mil a los mexicanos y latinos de otros países. 2 mil, 4 mil, lo que pase. Nunca se sabe cuánto ni con quién es o quiénes son. Ellos andan armados, fusiles 9 milímetros. Subimos encerrados hasta que nos dieron libertad. Solo hasta anoche la recobré. La única opción que tenían estas personas para salvar sus vidas era llegar a los Estados Unidos. Ahora solo esperan que les aprueben el asilo. La única opción que tenían estas personas para salvar sus vidas era llegar a los Estados Unidos.